¡Eh! ¿Con qué vas? ¿Qué haces aquí? Eh... No te lo vas a creer. ¿Qué ha pasado? El culo me ha hecho ventosa y no he podido levantarme de la mañana a un mes y medio. No te quedas. ¿Pero qué ha hecho en el culo? Todo esto ha oído. Fue a grabar el vídeo de la Eurovisión. Me digo, voy a darme un bañito para quitarme el lustre. No había manera. ¿Me ayudas? Y da una mano. Yo es que no soy muy mulera, la verdad. Bueno, pues nada. Tenía que hacer una excursión programada para ver los apafondos del Titanic con un par de coleguillas, pero no ha podido ser. ¿Tengo que grabar vídeos para el YouTube? Sí, ¿cuándo? La gente pregunta por mí a nadie. ¿Cuándo empiezas a grabarlo? La gente me quiere. Hombre, eso es mejor que hacer preguntas tú a ellos. En una encuesta o algo. Pero yo creo que sí, un poco sí. Te tienen estima. Pues nada. Voy a decir... Yo vuelvo, tú no te preocupes. Bueno. Ve a mercadona, se me van a acabar una vez. Vale. Ah, no nada. ¿Algo más? ¿Eh? ¿Algo más? ¿Quieren comer algo de comida más? No. Pues ya está. Pues ya está. Adiós.